Son muchas y buenas las noticias para los vecinos del sector de Andorra, de nuestra ciudad. El momento ahora es del centro de salud, que así va a funcionar. Estuvimos charlando con el secretario de Obras Públicas. Ya jugamos un partido ayer, ganamos 3 a 1 y ahora tenemos que jugar otro. La copa, la verdad, se pudo empezar en tiempo informa, más allá de las complicaciones que hubo entre el concesionario y la municipalidad. Pero bueno, ya está abierta, con un nuevo destino. Esta obra es un centro de atención primaria de la salud para toda la comunidad del Valle de Andorra y barrios que están cercanos al mismo en la zona de influencia. Es una obra de casi 500 metros cuadrados. Va a tener distintos consultorios y especialidades para los vecinos. Es una obra que está financiada dentro de lo que es la ley de inversión de bonos del 1149. Ya se publicó, hubo una oferta válida que fue aproximadamente 14 millones de pesos de la empresa Gada. Se encuentra preadjudicada. La comisión de estudio ya se ha despedido como oferta, la oferta es válida. Bueno, como decía, se encuentra preadjudicada y estamos en este momento en la etapa administrativa de adjudicación definitiva y confección del contrato. Y bueno, después cuando se finalice la veda invernal e inicie la temporada, iniciaremos la obra que está físicamente en el mismo predio donde está la comisaría de Andorra que, como comentaba antes, ya estamos próximos a terminarla, a inaugurarla. Está en la parte posterior y es un macizo que es una reserva fiscal donde se encuentra también la subestación eléctrica transformadora del Valle de Andorra que es una obra que lleva adelante la Dirección Provincial de Energía una obra de 33 y de 13,2 de reducción de la tensión que va a beneficiar también a todo el Valle de Andorra que está en ejecución y la lleva adelante una UTE que es Proalza-Montelectro y se encuentra en ejecución con trabajos ininterrumpidos a pesar de la veda ha bajado el ritmo de trabajo pero se continúa en ejecución. Bueno, ahora sí, el campeonato Copa Fin del Mundo de hockey sobre hielo después de muchos inconvenientes comenzó a desarrollarse porque el gran problema que tenían los chicos era la pista de hielo. Ya está inaugurada, ya están desarrollando el campeonato estuvimos charlando con el capitán del equipo Los Ñies. Ya jugamos un partido ayer, ganamos 3 a 1 y ahora tenemos que jugar otro. La Copa la verdad se pudo empezar en tiempo informa más allá de las complicaciones que hubo entre el concesionario y la municipalidad pero bueno, ya está abierta con un nuevo destino hicieron un cambio de infraestructura bastante importante que a nosotros como este deporte nos sirve un montón. Estamos muy contentos ya de poder contar con el hielo y bueno, que se siga desarrollando la Copa hasta dentro de unos días y esperar el viernes a ver quién sale campeón. Así que nada, muy contentos, o sea, está viniendo mucha gente ayer vino mucha gente a ver a la noche. Esperamos también que esta noche también venga mucha más gente y que todas las noches va a haber partido tanto de mujeres como de hombres así que invitamos a toda la comunidad a que venga a verlo y disfrutar un ratito de ver este deporte. No pudimos entrenar en el hielo hasta que abrió la pista o sea, directamente entramos a jugar. Entonces tuvimos que hacer tipo una preparación con rollers en donde podíamos porque la pista no estaba todavía habilitada para jugar. Entonces nos tuvimos que preparar físicamente y también tácticamente con rollers y bueno, básicamente charlas técnicas acerca de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a jugar, todo eso. Pero bueno, ya está, ahora queda jugarlo y que salga como tenga que salir en los partidos. Queremos llegar a la final por lo menos y bueno, ganarla también estaría bueno. El club andino tiene un equipo muy fuerte y no va a ser fácil jugar contra ellos. Muchos chicos de selección con el cual compartimos y bueno, esperamos por lo menos poder llegar a la final. Y bueno, más allá del resultado que sea un espectáculo lindo para la gente que viene a verlo que por ahí no conoce tanto del deporte y se lleva una buena impresión y eso también suma a que los clubes puedan sumar más adeptos a cada uno de sus lineamientos. Decíamos en la comisaría, en el Valle de Andorra comenzó una recorrida allí por el sector y ya está en un 98% la ejecución de la obra. La palabra del Ministro Vasco, San Luis Pérez. Estamos recorriendo la obra la obra se encuentra en un 98% de su ejecución. Así que estamos esperando que se haga la conexión de gas que corresponde a la primera etapa de Andorra. Están haciendo las pruebas con Camusi en este momento y por información que tenemos el gas se va a conectar primero a los edificios públicos, va a ser a esta comisaría y también en las escuelas. Realmente muy felices porque se está por entregar a la comunidad una nueva herramienta a su servicio. Esto específicamente tiene que ver con la seguridad de los vecinos de Andorra y con la seguridad en general de los vecinos de la ciudad de Ushuaia. Esta obra está financiada por el FIF y esta obra se hizo casi un 100% en nuestra gestión. Así que felicitaciones a la empresa y felicitaciones a toda la gente que ha trabajado en esta obra. La obra tiene en un mes, tiene que estar terminada y el tiempo restante será lo que tenga que ser para la conexión de gas. O sea, Camusi está haciendo las pruebas y en cuanto ellos den la conexión, la obra será entregada. También estuvimos charlando al respecto con el Secretario de Obras Públicas del Gobierno. Como bien decía el Ministro, ya está casi concluida, un 98%. Están con trabajos menores de pintura, de limpieza, de zócalos y la presentación de los planos conforme a esa obra. Lo único que nos resta es la conexión de gas. El servicio ya está colocado, el nicho también. Y la obra complementaria de gas, que es la primera etapa de la red de gas de Andorra, que es una obra que también llevamos adelante desde el Ministerio de Obras Públicas. También se encuentra físicamente terminada y concluida en un 100% la obra. Y estamos esperando ahora, ya hemos firmado el acta de transferencia con Camusi, estamos esperando que se hagan los dos nexos, que son las soldaduras de los caños de polietileno. Uno cerca del polo de Andorra y otro a la altura de la Ruta 3, cercano a Andorra también. Dos grados, de mínima, seis grados de máxima la temperatura para el día de mañana, en cuanto al pronóstico. Gracias por haber estado del otro lado, gracias por su compañía. Que tenga usted muy buenas noches, nos reencontramos a la medianoche con el resumen. Gracias por ver el video.